hola amigos ya sé que hace unos vídeos os dije que el vídeo de los barcos buenos y malos segunda parte lo íbamos a hacer en rodes dentro de dos meses pero estoy en samos y lo vamos a hacer ahora no sé espero que se oiga bien con los pelos que le he puesto en el micrófono pero bueno lo primero que debo decir según tengo aquí mi chuleta es que tuve muchas críticas en el primer vídeo por el comentario de las mujeres y que los astilleros hacían cosas para agradar a las mujeres para que hubiera un barco en la familia esto por algunos no fue bien entendido pero me remito a lo que dije y a las explicaciones que he dado en los comentarios algunos que me han pedido que hay mucho viento así que lo voy a esconder por aquí el caso es el siguiente me he visto obligado ya que ha habido algunos insultos a expulsar algunas personas de la comunidad porque no tolero ni un solo insulto ni una salda falta de respeto no hace falta estar de acuerdo conmigo pero en el mundo en el momento que me insultas a mí oa cualquier otro miembro de la comunidad expulso sin avisar no hay primer aviso ni segundo aviso según lo veo fuera bueno vamos a ver el tema de los barcos porque vosotros lo vais a ver seguido pero este baladero mide como un kilómetro y hay 500 barcos y tengo que elegir los ejemplos de lo que os quiero enseñar así que vamos primero a hablar de los timones y siguiendo o empezando por algunos ejemplos algunos me preguntasteis que es el sketch el sketch es esta parte que protege el timón veis es una parte dura que viene con el casco de paso voy a hablar un poco de este de este eje que no tiene arbotante y no es de eje directo como veremos como veremos algunos ejemplos este tiene esta protección esto es el es que que lo hay medio como este y lo hace hay que llegan hasta que protegen la totalidad del mástil este sería un tipo voy a buscar otro tipo este tipo por ejemplo sería lo que llevan los barcos buenos este barco este barco tiene 30 40 40 y algo de años y este es el tipo de construcción que tiene timón con sketch y la hélice escondida voy a enseñar otro ejemplo mirando por aquí me encanta justo aquí al lado tenemos un ras y un ras y hace falta saber que no es un tachado hace falta saber que un ras y no es un tupper es un barco estupendo y fijaros en lo que llevan los rasis el sketch toda esta pieza hasta el final protegiendo perfectamente el timón y el eje de la hélice va por aquí dentro también protegido absolutamente de cualquier golpe para que si das un golpe con alguna cosa no dañar la hélice este concretamente es un que ya semi corrida vemos que empieza la quilla en la mitad del barco y lo vemos que va hasta casi hasta la popa aquí ya semi corrida aquí tenemos un claro ejemplo de lo que son tres barcos metálicos tenemos un acero un aluminio y un no sé lo que es parece otro acero de pan toques vivos este es el único que es un poco más redondeadito muy bonito pero quiero volver a enseñar el modelo de quilla semi corrida que llega desde un poquito antes de la de la popa hasta tres metros 23 metros delante de la proa esto es el tipo semi corrido en los barcos pero vemos otra vez la hélice perfectamente integrada en lo que es y protegida ante golpes ya no te voy a decir un contenedor pero un golpe con un animal con un tronco semi sumergido etcétera volvemos a ver el sketch perfectamente para proteger la pala del timón un buen sketch estupendo que llega hasta la parte de abajo os voy a enseñar esto primero de los barcos lo que son los barcos buenos como tienen las hélices como tienen las quillas como tienen las cosas por debajo que es donde realmente importa un barco y luego os voy a enseñar cómo son los tapas y vosotros decir eso aquí os voy a enseñar un barco bastante antiguo este barco puede tener 30 y pico también 40 años es un quilla corrida lo vemos que la orza empieza justamente en la prueba y avanza hasta prácticamente el final del barco este tipo de diseño hoy en día es maniobra muy mal marcha atrás son muy estables no ciñen mucho pero si tienen una estabilidad y un paso de ola que solamente la gente que navega mucho o que ha navegado mucho sabe apreciar este tipo de quilla este tipo de barcos la moda de los tuppers nos está llevando a otro tipo de barco a otro tipo de inestabilidad a otro tipo a otro tipo de navegante otro tipo de consumidor como vemos también aunque sea un barco que tenga 40 años vemos el timón absolutamente protegido por la quilla justo detrás de la quilla y la hélice que apenas sobresale del grosor de la quilla esto lo hace mal maniobrero y lo hace lento porque la superficie mojada es mucho mayor contra más superficie mojada hay más lento es el barco pero más marinero es no todos los barcos deben ser para correr ni para las carreras hay algunos barcos que son para navegar que son para vivir son para ir tranquilos aquí tenemos otro ejemplo de lo que es un semi quilla semi corrida otro barco también está un fibra un moto velero con el mismo tipo el mismo tipo de quilla y ya corrida estupenda tenemos una hélice super moderna de paso variable y el timón tipo mira justamente aquí tenemos aquí justo tenemos un tupper pero el 80% de lo que hay aquí es eso este concretamente es un benetó y ese es un y lo que nos encontramos es lo siguiente bueno y este todavía es un 37 debe ser bastante antiguo veis el tipo de protección que tiene el timón es nulo completamente no tiene absolutamente nada cualquier golpe se va directamente al eje del timón a la fogona dura del timón cuando te dan un golpe aquí se dobla normalmente ese eje y te quedas sin timón a cualquier golpecillo ya sea atracando a la griega o con algo flotante o prácticamente le basta muy poco para doblarse pero vemos por ejemplo este modelo en concreto tiene esta protección para la hélice que diríamos que no está mal pero también diremos que no es lo normal lo normal es esto lo normal es la pala colgando eso ahí eso es una cola side drive esta goma esta goma esta goma concretamente no que es un embellecedor pero la que hay debajo de esa goma la que aprieta el side drive contra el casco el fabricante volvo por ejemplo dice que hay que cambiarla cada cuatro años cosa que no hace nadie 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 cambia esa goma nadie lo sabe ni siquiera que hay que cambiarla porque en españa o en el mundo somos de no mirar mucho los manuales y de pensar que no lo sabemos todo esa goma no la cambia nadie si recibes un golpe en el side drive y te empieza a entrar agua por esa goma no te da tiempo ni de tirar la balsa por ahí te entran 4000 litros por segundo o sea estás jodido seguimos a ver qué vemos por aquí amigos otro perfecto ejemplo marco italiano otro perfecto ejemplo de quilla semi corrida con su hélice protegida y su es que es para proteger el timón justo seguido un tupper con su con su quilla de espada o sea esto pues no sé la quilla puede pesar unos 4.000 kilos más o menos si puede pesar cuatro o cinco mil kilos la quilla y esto para que os hagáis la idea pues mira 20 40 60 en 70 centímetros que mide esto 70 centímetros mide esto de ahí hay estos cuatro mil kilos que están cogidos con esto nos manchó que no más de ocho tornillos ocho tornillos y ahí penden cuatro mil cuatro mil kilos sujetados de cuatro mil kilos en una superficie absolutamente ridícula de 70 centímetros qué quiero decir con esto cuando el barco escora este bulbo se viene hacia acá vosotros os imagináis cuatro mil kilos aguantados así con el brazo estirado así la fuerza que hace eso en los tornillos no os hacéis una idea eso unido a los golpes a los pantocazos a los años y a las millas recorridas os voy a enseñar lo que pasa a ver si vemos alguno esto es lo que pasa veis esto es otro artefacto de estos veis este veis el detalle de la quilla que se está despegando es éste le han puesto una especie de veis aquí aquí se observa perfectamente la quilla despegada muchos armadores intentan bien mancha eso se tapa con masilla y a la hora de vender el barco este barco por ejemplo es un lleno típico un tupper típico aquí ya colgando side drive y el timón espada yo siento enormemente la gente que nos ve que tiene etapas y los tiene que defender y los tiene y los quiere y los navega y disfrutan con ellos y tal y yo lo entiendo perfectamente pero eso no es de recibo eso cuando este patrón quiere venderlo cuando este armador quiere vender el barco lo que hace es vaciar todo eso le mete pasta y el coat de fibra lo que sea lo pinta lo lija lo pone a escuadra lo pinta y cuando viene el nuevo comprador a verlo no tiene manera humana de saber si eso se ha movido si no se ha movido si es de origen si no es de origen porque está perfectamente integrado y tapado y está como si no le hubiera pasado nada en toda la vida cuando todos sabemos lo que le pasa a eso y algunos de vosotros me decís que los barcos hay que diferenciarlos no por buenos y malos sino por caros y baratos y no es cierto no es cierto en absoluto porque un caso un barco bueno antiguo puede costar x dinero y un barco nuevo un tupper vale 250 un tupper 50 pies vale 250 200 180 mil euros depende de su equipamiento y por ese dinero te puedes comprar auténticos barcazos mira esto aquí estamos viendo un velero con doble motor con eje quilla semicorrida es un barcazo y esto hace 70 pies increíble no os voy a enseñar otro que estoy viendo ahí porque tiene gente normalmente la gente cuando te ve grabando por debajo se busca un poco seguimos bueno os voy a enseñar aquí a mira que hay tres amel os voy a enseñar tres amels que hay aquí para que veáis como son aunque ya habéis visto el nuestro os voy a enseñar este bien tanto los amel como los ras y como malo fortuna vaokiez no sé tantos astilleros hacen barcos o sea hoy se están haciendo barcos buenos y no es que sean excesivamente más caro que los otros es posible que sean algo más lentos pero fijaros sketch protegiendo totalmente el timón la hélice la hélice perfectamente protegida detrás de la quilla y quillas semicorridas y son barcos de hace este a lo mejor tiene cinco años o sea son barcos nuevos y hay astilleros que saben hacer las cosas concretamente en el amel igual que el nuestro ya lo habéis visto en el en el blog esto veis esta compuerta de aquí para que la hélice de prueba queda perfectamente encastrada en el casco toda esta parte baja 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 hasta aquí más o menos y aquí está la hélice cuando tú terminas de hacer la maniobra le das al botón la subes y la escondes y no queda y no queda a la vista o he sacado ejemplos de bavarias y de llenos pero mira aquí tenemos un dufour exactamente lo mismo el timón colgando el side drive y la pala y la quilla colgando ahí de cuatro tornillos 3 o 4 3 o 4 pernos aguantando 3 4 5 6 7 mil kilos o sea los que hagan falta con porque cada vez hay más tuppers pues cada vez hay más tuppers porque cada vez son más económicos y contra más los compran las empresas de charter pues más charters cuando acaban su ciclo de tres o cuatro o cinco años que son lo que duran sin tener problemas salen al mercado de segunda mano salen a fondos buitre o salgo los venden los pequeños las pequeñas empresas de charter los venden a la unidad y son los que finalmente acaban en manos de la gente son bonitos son cómodos y mira os voy a enseñar el otro tipo de hélice de proa que es lo que le llamamos el tubo y el que no lo tiene se le puede ponerse hace un agujero ahí en el casco pasante y se le puede se le puede poner ya habéis visto más o menos las quillas las quillas y ya corrida pillas en corrida y las que llevan los barcos malos es que hay que decirlo así ahora os voy a enseñar un barco de aluminio muy bonito precioso la verdad es que va a ser de aluminio y que a mí no me gustan los barcos de metal este es muy bonito voy a enseñar un par de detalles mirar este barco hace esto es un 43 45 pies quillas en mi corrida pero por ejemplo al contrario que los barcos de fibra esto esto se llama arbotante y en este barco es metálico tiene el eje de un tamaño estupendo y tiene y tiene esto que sujeta el eje de acero lo cual es muy seguro pero me extraña muchísimo que para un barco de acero de metálico tan seguro como éste no hayan puesto nada delante como es poner una esquina soldada ahí para proteger el timón me extraña bastante os voy a enseñar los ejes que llevan algunos tapas mira vamos a ver un esto que es otro lleno un lleno son odyssey 42 de es el dex salon este barco por dentro es una nave espacial o sea tiene un salón no sé son 50 pies 42 pies esto yo he estado dentro de varios y son espectaculares son brutales de espacio de todo me encantan pero tienen esto o sea sin ninguna protección y con esto que para que os hagáis una idea mide 10 centímetros esto son 10 centímetros si eso recibe un golpe te dobla el eje ya sé que mucho me vais a decir es que te pones en lo peor eres un catastrofista cuántas veces pasa eso a mí me basta que me pase uno yo no sé a los demás cuántas que veces necesitan que les pase o es que yo llevo 25 años de navegando muchos gurús escribís ahí mensajes y lo primero que me decís yo llevo 150 millones de millas y estado siete veces la vuelta al mundo ha atravesado 58 atlánticos 25.000 pacíficos y a mí nunca me ha pasado eso es que como te pase una vez lo tiene chungo eje con arbotante simple y bueno lo típico el timón sin protección yo esto no lo quiero y esta es una de las diferencias las que he dicho de las quillas arbotantes protecciones de las helices lo encuentro absolutamente fundamental o sea fundamental o sea es que no 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 concibo otra forma bien vamos a hablar de la osmosis la osmosis voy a encontrar un barco con osmosis aquí voy a dar una vuelta a ver si veo alguno con osmosis os enseño lo que es pues lo siento he caminado un porrón de rato y por más barcos que veo antiguos y modernos y de nuevos y de viejos me hubiera encontrado algún encontrar algún tupper con osmosis pero no hay ninguno pero os pongo unos ejemplos por aquí algunas fotos por aquí arriba mientras os voy comentando una cosa en los 90 incluso en los 2000 había una psicosis con el tema de la osmosis y lo que pasaba era lo siguiente había tal pánico a comprar un vaso o un barco que el barco tuvieramos y sobre todo por lo menos yo lo viví en baleares en mallorca donde varios baladeros con pinchados con algunos contra maestres con pinchados con los que hacen las reparaciones de los barcos que te metían el miedo en el cuerpo tubaco se va a deshacer tu barco en tres o cuatro años está hundido como no hagas este tratamiento pues vas a morir perdona yo tenía en ese entonces nosotros teníamos un puma 29 bien pues ese puma 29 yo lo compré con osmosis soporte toda la crisis y toda la psicosis de la osmosis mientras en mallorca estaba la gente pelando los cascos quitando el gel coat y pelando los cascos y secando los parado volver a poner una nueva capa de gel coat hacer el tratamiento ese que valía tres o cuatro o cinco mil euros sí sí estamos hablando de barcos de 15.000 se ha cuidado una inversión que parecía que si no lo hacías poco menos que eras un irresponsable hasta ese punto llegamos el caso es que no lo hicimos llamamos a la península de la ponía en su la ya vimos que empezaban a cobrar entre mil y mil doscientos euros por por pelar un barco y nosotros no lo hicimos nunca tuvimos el barco diez años lo vendimos sigue flotando el nuevo propietario tampoco le ha hecho la osmosis quiero decir nosotros yo por lo menos no conozco ningún barco que se haya hundido por la osmosis y reto a cualquiera de vosotros que me enseñe un solo caso que un barca se haya hundido por osmosis un barco se puede comprar con osmosis y se puede vender con osmosis y no pasa nada absolutamente nada a ver si tiene burbujas de un palmo habrá que arreglarlo pero es que eso salvo algún salvo alguna unidad que se le haya hecho alguna construcción extraña y rarísima y tal eso es prácticamente imposible así que menos miedo y menos respeto a los moses y sobre todo mucho cuidado con los gurús que trabajan de eso que os meten miedo en el baradero que os meten tal y que además conocen un amigo que los deja perfectamente o sea eso ni hablamos ya eso ya pata en el culo y fuera de mi lado entonces me va a ir este vídeo pero va para largo a ver a castillaje corna musas las cosas que están atornilladas al casco en los barcos de fibra que es mayoritariamente de lo que de lo que yo conozco van atornilladas sobre la fibra tornillo con los tornillos y tal pero qué pasa yo he visto montones de corna musas arrancadas también si encuentro algunas fotos la voy a poner por aquí para que veáis exactamente que debajo de los tornillos de las corna musas les ponen una arandelita ridícula que a la vez a la primera vez que eso estira unas cuantas veces empiezan a coger unas cuantas veces no porque están fuertemente arraigadas pero la forma correcta de instalar eso como se instala en los barcos buenos es metiendo una platina tan grande o más que la corna musa que haga un buen cuerpo y que agarre todo el refuerzo de abajo no solamente dos arandelitas de 8 de 10 o de 14 milímetros que cogen una superficie así no por una platina de 5 o 6 centímetros de ancha y de 15 o 20 o 30 centímetros de larga dependiendo del barco por debajo y eso sí es una corna musa bien puesta pero los señores de los tuppers no se han dignado hacer nada ni parecido van a lo barato incluso hemos visto algún modelo que está saliendo ahora lo he visto en poros algún modelo de lleno que no tiene va que está y o sea son barcos de nueve de diez metros efectivamente son pequeños están capaos de palo pero no ponen el va que está y es que los ves y dan miedo si tienen un poquito las crucetas retrasadas para darle un poquito de pero tú lo ves y dices pero por dios y esto es un óptimis con arbolizantes o sea espesores algunos de vosotros me habéis dicho que soy un iluso por pensar que los barcos buenos al tener más espesor de fibra era porque antes los empresarios de los astilleros los dueños eran imbéciles eran gilipollas perdidos y entonces no tenía ni idea de cuánto material usar y entonces como no tenían ni idea y eran subnormales perdidos aunque fueran dueños ingenieros y arquitectos navales eran idiotas entonces ponían fibra y porque la regalaban era económica y entonces ponían ahí capas y capas sin sentido pero ahora como son mucho más inteligentes los astilleros pues lo que hacen es poner muy poca fibra claro es que ahora son muy listos y antes eran muy tontos estoy grabando me van a atropellar pero que se oiga bien aunque hay un poco de viento lo que decía antes los barcos los dueños de los astilleros antes eran tontos y ahora son muy listos pero es que son tan listos que se pasan porque hacen barcos de papel un barco bueno aguanta trapo arriba da igual la eslora que tenga tú puedes coger un barco de 30 a 40 años de quilla corrida y te va a aguantar perfectamente todo el trapo arriba con 20 nudos sin ningún tipo de problema incluso con algún nudo más yo no conozco ningún tupper con un armador en su sano juicio que no rice con 12 con 15 nudos y si sube más el viento ya empiezan a coger unas velocidades que son motivo de anécdota en el bar por ejemplo el otro día me decía un uno de vosotros que había navegado temporales con 30 nudos con 30 nudos temporales qué temporal es ese lo siento si me estás oyendo pero los barcos buenos entre 20 y 30 nudos es donde demuestran para qué están hechos con menos viento pues claro sufren sufren porque tienen que arrastrar un montón de comodidad un montón de lujo y un montón de tranquilidad todo eso pesa y como pesa pues claro entonces un barco bueno no tiene que estar realizando porque cuando tú estás haciendo una travesía una navegación ya sea corta ya sea larga lo que quieres si navegas mucho no si vas un fin de semana si vas un fin de semana te importa un pepino estar poniendo y rizando y haciendo bordos y tal y para arriba abajo y cada vez que ves una brisa sacan las velas y te pones a cambiar y a primar y no sé qué estás todo el rato liando pero si vives en un barco y navegas muchos meses créeme que lo que quieres es poner las velas y llegar al sitio de fotos leer lo que sea pero del barco que vaya prácticamente solo con un tupper no puedes hacer esto porque tienes que estar constantemente pendiente de joder a cambiar el viento no sé qué tengo que quitar velas tengo que poner ahora por aquí no están moviendo mucho ahora por dónde vamos a jarcia volvemos al tema de antes con la jarcia fija mucho me decir no la jarcia que tienen ahora los barcos los tuppers está perfectamente estudiada para los barcos lo que pasa que antes los barcos buenos tenían la jarcia sobredimensionada y nada más lejos de la realidad porque volvemos a lo de antes los dueños armadores arquitectos ingenieros navales de antes eran imbéciles eran tontos antes se ponían material ahí el acero y tensores sobredimensionados y más cables de los que tocaba o ven que es o venquillo va que estáis todo eso lo ponían antes porque era gratis ponían más yo creo que ahora es que son muy listos y saben perfectamente que la gente con 15 nudos no sale y que hasta 15 nudos y tal pues el barco aguanta como sólo tienen que durar tres o cuatro o cinco años para que no se le caiga el palo a un turista encima de la cabeza pues a eso los hacen y después y después ya tapaña el que lo compre después que espabile instalaciones eléctricas las instalaciones eléctricas de los barcos malos o sea los tuppers no son barcos malos son tuppers no son malos porque para lo que están construidos sirven bien instalaciones eléctricas pues unos paneles ridículos con tres o cuatro botones nevera bomba de achique iluminación y los sectores más y están haciendo barcos con unos paneles que dan verdadero mi instalaciones súper básicas tanto en fontanería como en gas como en electricidad eso no lo tienen los barcos buenos cuentas a un barco bueno y tienes un panel increíble con relojes con tal con un montón de interruptores para 220 para el 12 voltios y una instalación completa y segura y por último vamos al tema de la autonomía los tuppers claro los hacen para qué los alquilen 6 u 8 personas pero hacen 3 camarotes 4 camarotes en barcos de 40 pies 45 pies entonces para 6 para 8 personas te ponen un depósito de 150 litros de agua sí sí es lo que están haciendo cuando un barco bueno es capaz de llevar en sus depósitos 700 800 mil litros de agua un crucero cómodo como se espera no se espera menos de un barco de 40 a 45 pies que pueda albergar eso no que al menos puedas estar dos semanas 34 semanas sin necesitar agua con el agua que llevas a bordo y algunos me diréis es que para eso están las potabilizadoras no para eso no están las potabilizadoras porque cuando se hicieron esos barcos ya había potabilizadoras y no se pensó en ellas eran muy caras como siguen siendo lo ahora lo que pasa es que hacen depósitos de gasoil súper pequeños para que porque saben perfectamente que los barcos son barcos costeros son barcos para ir aquí cerca hacer navegaciones cortas con la familia con tal y que nunca van a estar más de dos tres días cuatro días sin tocar un puerto y ya sé que algunos de vosotros me vais a decir pues yo me voy con mi barco y estoy tres semanas mentira o sea sí que es posible que haya gente que lo haga pero no están pensados para hacer eso están pensados para que la gente vaya a puerto cada dos tres o cuatro días como si fuera una autocaravana y eso es lo que os tengo que decir así que se me han acabado las cosas que tenía que deciros si os ha gustado el vídeo suscribiros y dale like dale a la campanita porque ya sabéis que youtube no os avisa si no le dais a la campanita me decís que os ha parecido este vídeo y a los que puedo os contesto y el próximo vídeo cuál va a ser el próximo vídeo cuando salgamos de aquí del eros que nos vamos a ir asamos va a ser potente 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 ya lo tengo medio en la cabeza vais a flipar y